Peña de Canaricultores del Norte. Temporada de Crianza 2020. Audiodescripción. Vídeo 18. Pareja 02. Nacimiento de los pollos. Parte 3. Sobre las 15 horas eclosiona el segundo huevo. El macho alimenta a la hembra en el nido, mientras ésta lo hace con el pollo nacido en primer lugar. De toda la variedad de comida disponible, mistura, bizcocho, brócoli y perlas mórbidas, escogen estas últimas para la alimentación de estas primeras horas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. , 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 ,, , 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 Gracias.